Había mucho gótico, claro. En la época de Cáncer IV, que era un poco... había mucho gótico, claro, era el estilo de la época, de una época de... ...de... de... 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 Pero no te pasa ni por las demás tierras en la secundaria. Bueno, bastante destruidas las iglesias. Fue un guerrero de Dios en los sucesos. Era mi conozco. Si no, vía las imágenes... ...de... de... de...